Serás sufrir, que te humille en la cual morar, pero siempre seguir. Cuando estás en la cumbre, que un día tú soñarás. Sientes suena de resignarte y tener que aceptar. Es muy triste saber que en este mundo hay personas que te quieren tan solo por tu oposición. Esos mismos que hoy te alaban y te adoran. No me daban mil horas de hundir el dolor. Esos mismos que hoy te adoran. Esos mismos que hoy te adoran. Esos mismos que hoy te adoran. Y ahora vamos a hacerlo todos bien fuerte en nombre de ese hombre que sí sabe lo que es tener éxito. Y lo que es sufrir para conseguirlo. Éxito. Bueno, muy conmovedor. Acaban de escuchar una voz lindísima. Una voz que está en nuestros institutos castrense. La parte artística de esa gente. Yo quiero invitar por acá y que venga a mi amigo, mi hermano, mi compadre.